Es un político de 59 años, originario de Monjas, Jalapa. También es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo, fue titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social. Además, Mario Estrada Orellana fue diputado por Jalapa, con el Partido Frente Republicano Guatemalteco, FRG, de 2000 a 2004. Reelecto parlamentario por la misma agrupación política en el periodo de 2004 a 2008. Fue secretario departamental del FRG en Jalapa. En febrero pasado, recibió su credencial para participar en los comicios del 16 de junio próximo.